Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo estamos con la segunda parte del mapa de parkour y bueno pues vamos a seguir con este hermoso mapa, el video lo estoy grabando seguido de que grabé el otro así que no sé si haya llegado a la meta de 10 likes y si lo estarán viendo el día siguiente o después, no sé, pero bueno pues vamos a seguir con este mapa que está muy épico así que bueno pues vamos a empezar, no me dieron efectos, wow, 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 esta parte es muy difícil por lo que estoy viendo eh, ok, eh, es muy difícil, ya había visto esta parte en un video de, oh dios, de otro youtuber así que pues, si se ve muy complicada pero bueno vamos a tratar de pasárnosla con la debida suerte que tenemos, con la debida y más mínima, suerte, wow, épico wow, 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 ok, perdón, vamos, 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 oh no en serio otro de estos por favor vamos se ve algo complicado wow, nunca había encontrado uno fácil no, me caí llevamos tres mil setecientos segundos eh, el otro video, la otra parte no me percaté de que era tan corta, pero bueno cinco minutos, no sé si ha sido muy corta o muy larga dije pero pues si, fueron cinco minutos eh, mínimo eh, pensaba que iba a ser como de ocho, pero no fue algo más corta, así que pues esta parte será un poco más larga para compensar ese video que fue más cortito así que pues vamos a seguir wow wow, 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 wow como, vamos, vamos, vamos vamos, 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 genial, 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 genial oh, Dios la misma parte, no, ¿por qué? ok, vamos de nuevo vamos, nosotros podemos somos parkurenses vamos, vamos aquí, el salto ok esta vez voy a intentar saltar al, ¿no? vamos genial no no no, ¿por qué ponen partes tan difíciles? no, vamos bueno, bueno, bueno vamos vamos ¿dónde? vamos 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 tenemos velocidad y ceguera ok, vamos, 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 genial eh, estoy algo nervioso porque LOL porque es algo difícil esta parte pero wow bueno, 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 casi me caigo ahí así que pues sí sí, ya llego sería muy feliz vamos si me hubiera caído en esa parte me hubiera dado un infarto ¿en serio? ¿en serio? LOL ¿en serio? vamos rápido no puedo creer ¿LOL? ¿pero qué pasó ahí? a ver si lo hayan visto si lo hayan visto perdón wow vamos eh ha sido el peor fail del mundo pero bueno eh, lo siento vamos saltamos qué gran fail ¿en serio? yo creí que ya había llegado por eso me desconcentré tan concentrado ok, vamos vamos, vamos ok, 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 ok tenemos velocidad 1 así que tampoco es es que vayamos tan rápido pero pero sí nos aumenta la visión como ven si con el Quake Pro lo aumenta pues con esto todavía lo aumenta aún más así que vamos chicos ah, buena 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 por fin pasamos esa parte y ya me caí pero ya tenemos el checkpoint genial vamos no, me mareó en serio nausea no, me estoy mareando estoy mareando yo también wow, qué difícil son creo que parkour de 1 o 2 pero aún así con el nausea este es más difícil oh no vamos no, en serio es que qué difícil y encima tomo una captura wow ok, saltamos por aquí saltamos por allá saltamos aquí aquí no por favor no quiero nausea no ay, qué difícil es qué difícil es jugar con nausea no es natural en serio te mareas y si hago trampa qué pasa si hago trampa no puedes no, no puedes no puedes lul antes de que se disperse tanto la nausea no 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 odio la nausea ok vamos vamos en el pasado episodio pudimos hacer 5 checkpoints en esta apenas van 2 vamos en el 7 así que sí cada vez se complica más la cosa sí que es muy complicado lo admito wow wow cuidado cuidado vamos 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 qué difícil es vamos vamos hasta brinco yo vamos vamos lo tengo lo tengo vamos no pero qué en serio en serio en serio en el final me tuve que morir en serio en el final de nuevo me tuve que morir en serio bueno pues ya le vamos hallando a la técnica bueno 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 genial genial vamos 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 no necesito un empujoncito ya había llegado no se vale ya había llegado ya había llegado no se vale me estafaron salta 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 vamos bien 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 vamos bien vamos bien vamos 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 no no se cuanto tiempo lleve eso 7000 no se cuanto sea 7500 28 20 30 lo que dice ahí no se cuanto identifique creo no bueno no se no se cuanto sea cada 1000 de esos segunditos raros lol pero bueno esta se nos está complicando ok lol bien 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 genial wow pero que dificil es hacer parkour con nausea rayos buena 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 y uy lo hemos completado iba a decir que le iba a dejar cuando terminamos esa parte pero bueno ya lo hemos wow what se veían los mecanismos what the fuck error errores everywhere así que bueno pues espero que les sea gustado este mapa de parkour hay una segunda parte así que quizás la juegue no olviden dejar su like para apoyar esta serie que espero que les esté gustando así que bueno nos vemos hasta la próxima y adiós chau no olviden seguirme en twitter y darle like a la página de facebook siempre la dejarán en la descripción chau recuerden que 10 likes para el siguiente mapa chau